Do you make a show? Do you make a show? Do you make a show? Bueno, me encantan los animales y lo que prefiero tener en mi casa es un gatito. Si no fuera actriz me gustaría ser profesora de teatro. Nadie mejor que yo sabe cómo molestar a Facundo. Mi momento preferido del día es a la noche porque duermo. Mi comida preferida son los ñoquis. Mi película preferida es La Bella Durmiente porque es hermosa y porque duerme un montón. Admiro a Loli Molina porque me encanta la música que hace porque tiene una voz hermosa y es súper original. En realidad banda favorita siempre voy cambiando pero la de este momento es una de reggae español que se llama Morodo. Para las vacaciones prefiero la montaña. Una virtud puede ser que soy muy sincera y un defecto es que a veces soy demasiado sincera. ¡Suscríbete al canal!